Hasta finales de junio, Buenos Aires de Punta Arenas estaba libre de COVID-19. Fue el último cantón donde se registraron casos positivos en la región brunca. Pero, ¿qué pasó en esta zona? Que el reporte del miércoles del Ministerio de Salud registró 49 casos nuevos en solo 24 horas. Para entender la situación actual y el dato del miércoles, tenemos que ubicarnos en un territorio indígena, en Salitre. La cifra de 49 casos nuevos tiene su origen en un alto porcentaje en este sector bonaerense. Tiene que ver especialmente con un trabajo que se está haciendo en el territorio indígena de Salitre. La mayoría de estos casos son de un sondeo, de un muestreo que se hace en el territorio indígena. Después de que aparecen algunos, varios casos, siete casos había en su momento. Y en la visita que hace el Ministerio de Salud se da cuenta de que algunas personas, miembros de familias del territorio, que estaban con los síntomas y que fueron, vamos a ver, que se le hicieron la prueba, era uno de los últimos de la familia que estaban presentando síntomas. O sea, ya toda la familia había presentado síntomas, pero nunca fueron al hospital. Entonces, el que fueron a almuerzo, fue uno de los últimos de la familia. O sea, ya era el último que le daban los síntomas y tal así no había ido al hospital. Entonces, al no asistir a los centros médicos cuando se tenían los síntomas, hizo de que la gente anduviera normalmente en las calles visitando a los amigos, a los familiares y se diera un contagio muy grande en el territorio indígena de Salitre. La falta de acceso a información por las condiciones de esta zona también aparece dentro de las complicaciones que vive Buenos Aires con el COVID-19. Salitre tiene una situación especial y es el tema de la comunicación. La cobertura de medios de comunicación, noticias, internet, es muy baja. La capacidad de tener teléfonos inteligentes también es muy baja. Entonces, si usted puede ver, observar, Talamanca está en una situación similar a la que le está pasando a Buenos Aires, especialmente con los territorios indígenas. Y es donde hemos ahondado muchísimo en la necesidad de poder tener una buena comunicación de internet. Pero el aumento considerable también tiene otra explicación según el alcalde de Buenos Aires y se resume en una palabra, desobediencia. Además, la gente, a pesar de que tiene una orden sanitaria, sigue desplazándose por la comunidad y saliendo por la comunidad teniendo orden sanitaria, ya sea porque está positivo o porque ha tenido relación con alguien que está positivo. Entonces, todas esas cosas, es decir, la desobediencia, la falta de entendimiento, de conciencia. Y dentro de las causas de aumento de casos, en este cantón de la región Brunca, no pueden faltar las fiestas. Y es muy preocupante porque efectivamente la mayoría de los contagios vienen de actividades, aglomeraciones. En una comunidad rural en Buenos Aires, en unos distritos, se dio una actividad, una fiesta, ¿verdad? Hicieron una fiesta y vino gente del lado de Pérez del León, gente del sur, gente por todo lado. Y ahí nació un foco muy grande de contagio también, porque una de las personas que vino a la fiesta, pues venía con el virus. Y no hay forma como la gente a veces no se entiende. Pero yo quiero seguir insistiendo. La decisión está en nosotros, nosotros podemos hacer el cambio, pero hay que trabajar con mucha disciplina en el tema del uso de la mascarilla, el lavado de manos, etc. El alcalde bonaerense fue claro, hay que trabajar en conjunto para contrarrestar el virus. En la municipalidad hemos hecho una campaña muy grande con el tema de quédate en casa. Le hemos dicho, hemos insistido a la población, quédate en casa, use las mascarillas. Entonces, hemos acuerpado al Ministerio de Salud, hemos acuerpado a la Caja, a los diferentes ministerios que hemos estado enfrentando este proceso. Pero también hemos visto cómo la gente, de pronto más bien lejos de ayudarnos, lo que es atacarnos, atacarnos cuando nosotros lo que hemos buscado es proteger nuestro cantón. Cuando tengamos los bares, cuando tengamos restaurantes, cuando tengamos panaderías, cuando tengamos todo cerrado en Buenos Aires, entonces la gente va a decir, ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Por qué no está pasando eso? Y no va a querer que eso pase. Este viernes, la Municipalidad de Buenos Aires volverá a abrir sus puertas tras la desinfección que realizaron en sus instalaciones.